Robo Music suena a música electrónica espacial, es un chillout en un planeta lejano, es la banda sonora de libros de ciencia ficción, videojuegos futuristas y mundos de fantasía. Soy Robo y esto es Robo Music. Trabajo como productor musical y DJ desde hace más de 25 años. Mis influencias como productor vienen de la música electrónica, el rock, el funk, la ciencia ficción y los videojuegos. Empecé a producir música en los 90, decidí crear mi propio sello Robo Music en la plataforma Bandcap y ahora aquí en Patreon con la ilusión de poder dedicarme a la música, que es lo que siempre he deseado. Y para esto me he reconvertido en creador de contenido, ofreciendo mis creaciones, recomendaciones y divulgaciones en las redes. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo al podcast conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samples, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcap al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Comroad para que podáis haceros con mis Soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.